A pesar de las resoluciones tomadas por Naciones Unidas, ¿acaso no es una realidad la violación de los derechos humanos en los territorios ocupados del Sahara Occidental? Existe una catástrofe humanitaria, las detenciones, las persecuciones, hay cientos de presos políticos que están en las cárceles, que no han roto absolutamente nada, no han roto en cristal, no han quemado absolutamente nada, simplemente porque han dicho en voz alta que el derecho del pueblo saharaui tiene la autodeterminación. Muchos son los que como consecuencia de la ocupación no pueden vivir hoy en el lugar donde nacieron. Víctima de esa injusticia es también el presidente saharaui Mohamed Abdelaziz. Es un sentimiento de estar bajo la represión y especialmente sabiendo que llevo desde 1975, la fecha de la ocupación, sin poder encontrarme con mis padres y mis familiares y la gente que vive en las zonas ocupadas del Sahara Occidental. El Frente Polisario ha manifestado sus compromisos para continuar las negociaciones con visas a llegar a una solución justa del conflicto que respete los derechos de autodeterminación e independencia de los saharauis. La libertad se gana, así aprendimos en el Frente Polisario, así estamos haciendo. Los saharauis están demostrando una unidad frente a Marruecos. No quieren someterse a pesar de la diferencia, de la gran diferencia demográfica. La República Árabe Saharaui Democrática, en condiciones desfavorables, construyó talleres, huertos, hospitales y escuelas. Durante 34 años ha resistido en su lucha encaminada a lograr la solución positiva del conflicto y al reconocimiento de su tierra proclamada. Isbeth Aviage y Carla Colomé, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.